Saludos Corillo, hoy nos encontramos de camino al pueblo de Gurabo a ver una casa de lujo a la venta cerca de las 30. Sean bienvenidos a Cada Casa Tiene Su Novio, donde semana tras semana estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que puedas tener la tuya. Si quieres saber cómo ayudarnos, asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo video. Así que, acompáñanos. Y nos encontramos en el pueblo de Gurabo, venimos a ver esta casa de lujo. Esta semana ha sido la semana de las propiedades de Cours de Sac. Son propiedades únicas porque al llegar al final de la calle te encuentras con la propiedad de los dueños, en este caso la que vamos a estar viendo el día de hoy. Y es una propiedad que permite esta privacidad, que solamente las personas que van a visitar estas propiedades de la esquina, pues son las propiedades que van a estar visitando, pero no personas extranjeras de esta calle tendrían que hacerlo. Si usted interesa comprar esta casa o cualquier casa que usted ve en el canal, usted nos puede escribir a producciónpr2020.gmail.com Nos puede escribir en Facebook a través de los comentarios o mensajes privados y nos puede llamar al 478-478-4651. Esta propiedad que vamos a estar visitando, el dueño nos llamó con el interés de que la mostrábamos para el público. Así que invitamos a nuestro corredor asociado para que nos la mostrara. Así que nos está esperando adentro ya, ya llegamos y nos está esperando. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos Harold, gusto verte. Saludos, gracias por estar por acá con nosotros y estar a la disposición de ayudarnos con el show-in de esta casa el día de hoy. Le estaba explicando a la audiencia que eres corredor asociado de nosotros y que obviamente nos está ayudando durante el día de hoy a hacer el show-in de esta espectacular casa. ¿Qué vamos a estar viendo el día de hoy? Sí, mira, como tal, esta propiedad está ubicada en Ciudad Jardín, en el pueblo de Gurabo. La propiedad cuenta con 1.230 metros cuadrados. ¡Wow! Sí, tiene cinco cuartos, tres baños y medio de esos cinco cuartos. Tiene uno que se convirtió en family y tiene otro que es como lo que se le llama como un cuarto, se puede utilizar como un cuarto de servicio. Te pregunto, ¿tenemos sorpresa al final para que se queden hasta el final viendo con nosotros? Sí, claro que sí. Ah, vamos a quedarnos. Y hay algo ahí que va a gustar mucho, así que pasa por aquí. Ah, vamos a quedarnos, entonces ya estamos listos. Así que gente, quédense conmigo hasta el final que esta casa es un millón. Mira, como tal, esto aquí viene siendo el recibidor como tal. ¡Wow! Pero qué imponente, miren la lámpara hacia arriba, el techo son sumamente altos. Sí, son techos, esta propiedad tiene techo de lo que le llaman dos aguas. Increíble. Y la altura más o menos aproximada es como de 14 o 15 pies de altura, por si puedes ver. Es una cosa imponente, es impresionante. Entonces aquí, para mostrarte, aquí tenemos un medio baño. Ok, este es el primer medio baño. Exacto, sí. De entrada. Este vendría siendo, como quien dice, el baño de la visita. El baño de la visita, es un medio baño, tiene su vanity y su inodoro. Su vanity y su inodoro, correcto. Sí. Entonces más o menos el tamaño aproximado es como 5 por 5. ¿Está cómodo? Sí, está cómodo. Está muy cómodo para hacer el primer baño que estamos viendo. Entonces aquí tienen como un pequeño closetcito. Ok, esto es un closet, es utilizado usualmente para las toallas. Sí, correcto. Utilizan también para la escoba, esas cosas que uno quiere esconder, que no quiere dejar a la libre vista. Sí, entonces mira, Jaro, aquí te voy a mostrar, datos bien importantes de esta propiedad. Entonces esta propiedad tiene 21 años de construida, pero esta propiedad hasta hace unos 6 o 7 años atrás llegaba hasta aquí como tal. Esto como tal era la propiedad y para el área que tenemos aquí a la derecha están las habitaciones. ¿Qué pasa? El dueño actual hizo esta expansión que corresponde desde aquí hasta el final de aquel cuarto que les voy a estar mostrando en unos minutos. Entonces la medida de este espacio mide 35 pies de ancho por 32 de largo. Pueden ver lo amplio que es. ¡Wow! Dios mío. Lo amplio que es. Aquí como tal él tiene la sala, como tal, ¿ves lo amplia que es? La altura, me encanta. Excelente. Me gusta mucho porque apenas lo que estamos viendo es el living area. O sea, literalmente los cuartos, los baños están completamente separados de esta área. Sí, correcto. Para entender mejor entonces lo que nos acaba de explicar. Esta casa fue construida hace 21 años, ¿verdad? 21 años, correcto. Entonces esta área que usted ve allá, el dueño actual la remodeló hace cuánto tiempo? Hace 7 años aproximadamente. Prácticamente es nueva. Sí, está nueva. Para mencionar, él remodeló recientemente la cocina. ¡Wow! Si te fijas, los gabinetes son en PVC y los topes son en granito. Entonces, más importante aún, en la venta, ¿verdad? Para mencionar, él va a vender la propiedad y va a incluir todos los enseres como tal, lo que es nevera, la estufa, el microondas, el extractor. Todo como tal va incluido en la venta de la propiedad. Ok, podemos ver también los gabinetes, por favor. Por favor, sí. Muchas gracias. Ok, o sea, que literalmente está nuevo. Sí, eso es nuevo. La remodeló recientemente. El tope me dijiste... Granito. Granito, sí. O sea, es un buen material. Sí, correcto. Tenemos aquí, esto es estilo island con mesas de breakfast. Sí. De desayuno. Aquí mismo, obviamente. Yo me imagino, si Alex me está esperando aquí, yo me imagino yo ya cocinando. Toma tu huevo, pan y mantequilla, ¿qué quieres? Con bacon también. Y tú sentado al otro lado esperando. Esto es bien práctico. Sí. Sí. Bien práctico, muy bien. Espaciosa. Ok, vamos a pasar por acá. Oye, antes de que pasemos, he visto esta tendencia, Alex, de los abanicos de techo con bombillas. Con bombillas, sí, eso es lo último ahora que se está utilizando. Y realmente es bien refrescante. Sí. La casa, estamos a plena hora de apogeo de calor, el calor típico de Puerto Rico, tropical. ¿Por qué la casa está tan fría? Ah, disculpe por no mencionarlo. Bueno, esta área como tal tiene aire central. ¿Aire central? Correcto. Tiene aire central, lo que viene siendo pues esta área de aquí, tiene aire central. Entonces ya lo que son las habitaciones, pues tienen aire inverter como tal. Algo interesante, está frío, pero pregunta, ¿el aire está encendido o está apagado? Ahora mismo, al principio él lo prendió y lo apagó, pero como tal el área, la casa es fresca, es bastante... Guau, es ese edificio que está aquí, ¿verdad? Arriba. Sí. Míralo aquí. Esto que está aquí viene siendo el aire central. Lo voy a mostrar porque puede ser que haya un poco de escepticismo dentro de los suscriptores y digan, no, eso es imposible, en Puerto Rico no hay aire central. Pues mira, esta casa sí es aire central. Entonces, pues, para entonces aclararle también, esto viene siendo un techo de Jason Board, para la parte detrás de ti, ¿verdad? ¿Algún tipo de Jason Board? Este pedazo, no, entiendo que... ¿Se ve cemento? Sí. Guau, es concreto, concreto. Pareciera, pareciera Jason Board, pero es cemento. Ok, está bien, un buen trabajo, un buen hecho. No, de verdad que sí, que excelente trabajo. Entonces, he quedado perpeado con el living area, por eso no me he ido, pero una pregunta más. ¿Propiedades en esta área que puedan contar con una expansión de living area o que sean así de grandes, es normal? No, por lo regular en esta urbanización como tal, no. Esto fue algo que el dueño actual, pues, deseó hacerlo para expandir como tal más la propiedad. Increíble. Para las personas que siempre quieren saber rápido el precio, ¿qué les hemos que decir? Ok, tienen que esperar hasta el final, cuando, luego de que terminemos, entonces le damos el precio. Ah, pues va, quédense hasta el final, gente. Suscríbase, si usted no se ha suscrito, es bien facilito. El botoncito rojo usted le da, clic, le da a la campanita, y cuando salen los nuevos videos de las casas nuevas, automáticamente usted se entera primero. Ok, Jaro, vente, vamos a pasar por esta área, por aquí, aquí tenemos lo que, este cuarto como tal, ya lo convirtieron en family. Wow, miren esto. Me gusta, el concepto del family está al final, obviamente en orden de prioridad, la sala donde recibimos a la gente, ya el family es la zona más privada. Sí, esto mide aproximadamente 16 de largo. ¿16 de cómo? 16 por 15 de ancho. Por 15, 14 más o menos, ¿verdad? Sí, 16 por 15, correcto. Sí, se ve claramente que es un tamaño. Es bastante espacioso también, y como puedes ver, pues cuenta con una consola de aire inverter. La mejor medida para tú, este, determinar cuán grande es un cuarto, casi siempre es mirando el televisor. Sí. Parate por el lado, parate por el lado, por el debajo del televisor, por el debajo, por el lado, por el lado, acá, al debajo, debajo, acá, acá. Acá, miren esto, gente. Miren eso. Literalmente, el televisor mide unos 5 pies de largo, ¿verdad? Fácilmente, es un poco más. Sí, más o menos, sí. Pero en resumen, el que quiere saber debe ser más de 70 pulgadas. Sí, sí, entiendo que este televisor fácil es como de 70 pulgadas. Ok, esto es el family, fácilmente tiene una puerta y se puede convertir en un estudio, en el caso que no necesitan utilizar. Exacto, eso puede, a gusto o discreción de la persona, que como tal. Entonces, déjame mostrarte aquí también, que tiene como un closet como tal también. Ok, ya te veo. Como puedes ver, básicamente tiene como unos dos pies y medio de espacio y de altura, pues más o menos como unos nueve pies. Ok, excelente. Ok, vamos a pasar entonces, vamos a ir al área de los cuartos, pasa por aquí. Y a lo último vamos a, te voy a mostrar lo más que me encanta de la propiedad, que sé que a muchos les va a encantar. Yo veo que imponente es este living room. Esta zona de, ¿verdad?, de estar de la propiedad. Ya estamos, ya nos estamos adelantando a la zona de cuarto. Es el área de las habitaciones como tal, pues mira, pasa por aquí para que vean lo amplio del pasillo. Hay una división interesante, que muchas casas lo tienen, no es algo que no es normal, pero no todas lo tienen. Y es una puerta, ¿verdad?, de seguridad. Sí, y para darle más privacidad también a lo que es el área de los cuartos. Y como tal, esta área aquí, pues ya era existente con la propiedad. Y para los que me cuestionan, a veces cuando yo digo, mira, que esto es de lujo, esta casa para mí sí es de lujo, y van a ver al final, una vez nosotros veamos la casa, todo lo que es el área recreativa, se podría considerar algo tipo resort. Sí, esta urbanización viene siendo más o menos tipo resort, para que tengan conocimiento, esta propiedad está cerca, a minutos, de la farmacéutica Amgen y Johnson & Johnson. Como tal, esta urbanización cuenta con un colegio privado, bilingüe, y cuenta con piscinas, tiene canchas de tenis, canchas de pickleball, que tiene muy buenas facilidades. Sí, eso vamos a estar hablando en más detalle, una vez salgamos y veamos los alrededores. Ok, pero vamos a estar viendo los cuartos, este es el primer cuarto que nos encontramos, es uno de los cuartos como de los niños. Sí, exacto, uno tiene como tal, son tres cuartos y el cuarto máster. Este cuarto como tal, mide 12 pies de largo por 10 de ancho. Ok, excelente, este es el cuarto como le dije, de los niños, tiene también su closet tipo frosted. Frosted, sí, todos los cuartos tienen las puertas así tipo frosted. Excelente, muy bien, esta es la primera habitación, en total me dijiste cinco cuartos y tres baños y medio. Sí, correcto, uno de ellos pues utilizado como te mencione, pues como family, uno como pudiera ser utilizado ahora como cuarto de servicio, que ahora mismo pues no lo están utilizando, pero la realidad es porque tiene cinco habitaciones. Mira, este es el mismo tamaño como mencione, esto mide 10 pies de largo por 12 de ancho. Y la verdad es que si usted lo compara con una habitación de una urbanización promedio, esto podría ser el máster fácilmente. Sí, si venimos a ver si, y deja que vaya el máster que... No, no me digas que no es como esto. No, jamás, es bien super espacioso, tiene un walk-in closet inmenso y un baño super amplio. Ok, entonces antes de ir al máster vemos que todos los aires están acondicionados con aire, perdón, todos los cuartos están con aire acondicionado. Sí, todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado. Muy bien, y tenemos aquí de la misma forma el espejo frosted para lo que es el closet. Sí, las puertas closet, todos los cuartos, todas las habitaciones, perdón, tienen puertas con el cristal en frosted. Como puede ver estas habitaciones que son gemelas, fácilmente una cama full, podría acoplarse al espacio. Aquí rápidamente lo que tenemos son tragas luces a mano izquierda, que eso siempre, siempre lo mencionamos que nos ayuda mucho a la cuestión de ahorrar. Para darle claridad, entonces, te quiero mostrar aquí que tenemos el laundry como tal. Aquí, perdón, tiene lavadora y secadora, tiene un calentador. Todo esto, cabe mencionar, va incluido en la venta como tal. El propietario, pues, va a vender todos los enseres eléctricos, van incluidos en la venta como tal. Y esto es una de las cosas que está incluida también en la venta. Entonces, por aquí tenemos el otro cuarto. Que es la misma medida, es 12 por 10. Ah, excelente. Este es un tercer cuarto y es la misma medida que los otros dos. Sí, bastante similar, sí. Lo que varía es bien poco. Pero sí, están entre esa medida. Estos cuartos dan hacia uno de los patios, ¿verdad? Sí. Pero vamos a estar viendo afuera que tenemos una sorpresa en esos patios. Entonces, a diferencia de este cuarto, te quería mencionar, mira lo amplio que es el closet. El closet, pues, como tal, descoge todo el ancho del cuarto. Sí, hay una variación. Sí. Hay una variación y es que aquí hay tres puertas. Sí. En el closet. Exacto. Aquellos allá tienen dos. Pero si te fijas, lo mismo es el tipo, pues, cristal frosted. Pero, pues, este es mucho más amplio el closet como tal. Excelente. Me gusta esa variación porque aquí en Puerto Rico tenemos una inclinación unilateral hacia las puertas de espejo. Sí. Y obviamente este frosted moderno le da un toque de algo diferente. Sí, sí, exacto. Eso es lo que se está utilizando ahora, es lo más moderno que es. Aquí podemos imaginar que este es el baño, ¿verdad? Este es el baño. Bueno, rapidito aquí, esto, pues, la medida es cinco pies de ancho y de largo tiene aproximadamente como diez pies hasta allá. Sí, o sea que este es un baño completo, incluye ducha, inodoro y vanity. Y vanity, perfecto. Como tal, pues, pueden ver, pues, como tal los vanity son bastante modernos. O sea que, básicamente, gran parte de lo que es la propiedad ha sido remodelada en los pasados seis años, ¿fue? Sí, siete. Sí, siete años. Siete años. Ojo menos aproximado. Entonces vamos por aquí, que entonces te voy a llevar ahora a lo que es el cuarto máster. Ok. Estamos en una zona bien exclusiva de Gurabo, una de las más exclusivas y más conocidas en el área de Gurabo. Te pregunto, ¿hay personalidades importantes que se hayan mudado a este tipo de urbanización? Sí, aquí como tal, en esta urbanización vive, actualmente no se encuentra en la urbanización, residiendo, pero un reconocido promotor del género del reggaetón. ¿De verdad? Sí, en adición a eso también. Pero conocido, bien conocido. Sí. Pero no voy a entender el nombre. Pero lo importante es que es un lugar, o sea, que si personas... Sí, eso sí, que viven personas reconocidas. Y escuché también de manos del dueño que habían banqueros importantes, presidentes de bancas. Sí, de instituciones bancarias importantes de aquí de Puerto Rico, varios residen aquí. Comediantes importantes importantes que todo el mundo conoce. Sí, sí. Muy bien, realmente es un lugar, como le dijimos, bien exclusivo. Este viene siendo el máster. Este viene siendo el máster, Harold. No. Mide 19 pies de largo, como puedes ver, por 16 pies y medio de ancho. Mira lo amplio que es este cuarto. Esto es una cama... Esto es una cama king. ¿Qué insights? Y esta cama, como quien dice, se pierde aquí. Sí, sí. Así que mira lo espacioso que es el cuarto. Increíble. Ajá, ¿qué me ibas a decir? Entonces no, entonces aquí quiero mostrar que tiene las ventanas clear aquí como tal, que a la persona que le guste la claridad en el cuarto, pues eso también le beneficia. Este cuarto no tiene tragaluces como tal. Hay algunos otros que sí lo tienen, pero le ayuda a esa ventana, que es bastante amplia, si puedes ver. Sí, si le soy honesto, Alex, hasta aquí, hasta la pared, esta pared, esta columna, ya es demasiado, ya es demasiado para un máster y de por sí tenemos más. Sí. Tenemos área de walk-in closet y de baño. Eso te voy a pasar para que veas el walk-in closet. Este walk-in closet mide 16 pies de largo por 8 pies de ancho. Este pedazo aquí mide 8 pies y acá tiene una expansión más, que viene siendo como casi 9 pies de ancho, que es bastante espacioso, mira. Definitivamente, Alex, aquí no va a haber problema. Este es el sueño, el sueño de una mujer. Lo bueno de tener un espacio cómodo, porque claro, hay espacios prácticos, minimalistas, pero lo bueno de tener un espacio cómodo es que no hay problema a la hora de acomodar variedad de ropas, variedad de zapatos, anaqueles, incluso este maravilloso traje de quinceañera que ocupa esta habitación que viene siendo el walk-in closet. ¡Gracias! 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 Ya tengo curiosidades que vamos a estar viendo. Gente, escrivanme si usted cree que nos va a estar ayudando ahora mismo a Alex, dale pausa del vídeo obligaste y escribe. Yo creo que nos va a llevar a mostrar tal cosa. Vamos a ver aquí. ¡Dónde mata! Mira, mira lo que se ve desde ahí. ¡No! ¡Increíble! Pero antes de puedes ver las puertas que tienes son en cristales de seguridad. Son de seguridad. Esto viene siendo parte de la expansión, ¿verdad? Sí, como mencioné anteriormente, para volver a mencionar, desde esta parte hacia atrás, esto es la expansión y como mencionamos, lleva alrededor de 7 años. Aquí les voy a mostrar, como te mencioné, la parte que más me fascina de la propiedad, que viene siendo esta hermosa piscina con su barrita. Entonces cabe mencionar que la piscina cuenta con calentador, tanto el jacuzzi como la piscina cuenta con calentador. Hay personas que muchas veces no les gusta utilizar la piscina porque el agua está fría, aquí no tienes esa excusa porque tienes la opción de utilizar el calentador y climatizar el agua como tal. Ok, veo que tenemos jacuzzi, tenemos piscina, dos preguntas, ¿cuáles son los pies de la piscina y si calienta solamente el jacuzzi? No, cabe mencionar que tanto el jacuzzi como la piscina tienen sus motores apartes para calentar ambas, ya sea el jacuzzi o la piscina. Entonces te quería mencionar, la piscina de largo mida aproximadamente como unos 30 pies de largo y de ancho entiendo que tiene fácil como 12, de 12 a 13 pies de ancho. O sea, la profundidad llega hasta 7 pies. Sí, como tal, desde aquí comienza desde los 4 pies y va en declive hasta los 7 pies de profundidad. Ok, qué relajante se siente esta cascadita que tiene, que particular el diseño. De verdad que esta área aquí está excelente para ya sea pasarlo en familia o con buenas amistades, de verdad que sí. Y cabe mencionar que el propietario nos cuenta que eso es una de las cosas que más le gusta hacer como tal aquí en esta propiedad. Inclusive, aquí les voy a explicar, mira, como tal la propiedad, el terreno llega hasta este punto. Pueden ver aquí. Hasta aquí como tal, pero el propietario nos indicó que tiene muy buenas relaciones con su vecino. Y entramos, pues decidieron eliminar lo que era la verja de aquí, dejar este espacio libre y para ellos compartir como familia. Somos puertorriqueños, somos bien fiesteros, bien amigables y nos gusta socializar con nuestros vecinos. Y este es el mejor ejemplo. Exacto. El hecho de que los vecinos aquí no suelen tener con normalidad un tipo de división porque suelen tener buena relación. Sí, exacto. ¿Dónde es la división para que lo podamos delimitar para el público? Como tal, vendría siendo desde este tubo que ves aquí hasta acá, hasta donde está la verja. Para mostrar bien, vendría siendo desde aquí, claro. Ok. Desde aquí, como tal, hasta aquí, hasta esta área. Entonces, como tal, también este espacio aquí también lo puedes utilizar para guardar los carros como tal. Porque como puedes ver, pues, tiene estos portones que se pueden abrir como tal. Sabe que no es la verja como tal. Es verja, pero a la misma vez portón que tiene doble función como tal. Ok, excelente. Entonces, ahora te voy a mostrar lo que es la parte, otra de las áreas del exterior de la propiedad. Entonces, todo este terreno todavía es espacio que yo puedo reutilizar para mi conveniencia. Exacto. Casa de brinco, actividades. Eso nos mencionó el propietario, que le gusta mucho hacer actividades y que entre el vecino y él coloquen una casa de brinco bien grande. Vamos a ver cómo Alex se estaría relajando en esa sillita ahí. Vamos a ver. Alex aquí sentadito, muy bien. ¿Cómo te sientes, Alex? De repente con la cascada, cuéntame. Súper. Muy relajante. Después de un día de trabajo, Ardo, qué mejor que sentarse en esta área y hablar con los seres queridos de uno. Oye, Alex. Y quitándonos un poco la vestidura esta de corredores de bienes raíces, ¿verdad? Que en nuestra profesión, realtor o real estate, como usted mejor lo conozca. ¿Cómo lo verías personalmente esto para ti y para tu familia? Sería excelente. Sería excelente. Como tal, porque esto es un... Pues, este es el sueño de... Este tipo de propiedad es el sueño de cualquier familia. Tienes todas las comodidades. Ya tanto en la propiedad como tal y las facilidades de la urbanización. Sé que eres un padre de familia, viéndolo desde el tiempo de ese punto de vista. Tus hijos, tu esposa. ¿Cómo se verían aquí en este lugar? Calidad de tiempo. Calidad de tiempo, ¿verdad que sí? Y el tiempo, pues, como yo digo, pues, los hijos crecen y, pues, y uno tiene que tratar de aprovechar el máximo tiempo posible con ellos. Y qué mejor que pasarlo en tranquilidad en una hermosa propiedad como esta. Claro que sí. Entonces, este, al lado de acá, al lado de la piscina, ¿qué es lo que hay? Aquí tiene la barra con un grill como tal. Que a las personas, pues... Es que el puerto de aquello no puede estar sin una barra. No podemos estar sin una barra. Que el que le guste que sea un duro en el grill, pues, aquí tiene uno para que se manifieste y los visitantes y familiares se deleiten. Mira como tal, ¿ves? Tiene aquí su fregadero, mira. Tiene el calderito aquí. Entonces, Harold, no te mencioné antes. Vamos a pasar por aquí un momentito por el área ya para que vean los motores como tal. De lo que le mencioné de la piscina. De que ambas, tanto el jacuzzi como la piscina se climatizan y como tal, para mostrarles los motores. Que están colocados aquí en esta área. Ok, esa es el área de motores. Este es el área de los motores. Aquí tienes uno. Viene siendo el del jacuzzi. Y este como tal que tienes aquí. Viene siendo el de la piscina. Excelente. Y tienes la opción aquí, pues, obviamente, si a la persona, pues, le gusta, pues... Sí, la área como tal. Tiene otros espacios acá. Antes de que sigamos, estoy viendo aquí rápidamente un muro. Un muro de, ¿verdad? Bastante alto, digamos, unos 20, 25 pies. Sí, más o menos. Y tiene serpentina. ¿Es seguro detrás de eso ahí? Sí, sí. Aquí como tal lo que hay es una iglesia. Ok. Y según nos dice el propietario, pues, que no molesta para nada. ¿Se escucha? No se escucha nada. Sí. Excelente. Es excelente. Este es por aquí, Harold, para seguir mostrándote. Entonces, mira, antes de, te voy a mencionar, te voy a mostrar aquí, este es otro de los baños. Tiene su ducha, tiene su lavamanos y tiene su inodoro. Entonces, este como tal vendría siendo el cuarto que estaba mencionando, que era como de ser, que se puede ser utilizado como de servicio. Este era el cuarto que estaba mencionando. O sea, eso puede ser tanto para visitas como para una mamá de casa que esté cuidando el hogar. Exacto. O a discreción de la persona. Incluso tiene una puerta independiente. Sí. Aquí al ladito de nosotros hay una puerta independiente. Que estamos, entramos por el baño. Pero salimos por la puerta del cuarto. Ok. Es un estudio perfecto. Tienes incluso, puedes reutilizar el baño de la piscina. Sí, exacto. Como tal, sirvía, hace conexión. Que como tal, pues la persona que esté como tal utilizando esta habitación, pues tiene su baño privado ahí. Y no tiene que entrar a la propiedad para utilizar los baños del interior. Entonces, mira, Aria, como tal, la parte trasera de la propiedad como tal, mira que espacio esa también es. Guau, espérate, yo pensé que con la expansión realmente no íbamos a tener espacio para... Sí, no, pero aún así aquí fácil hay como 8 pies de espacio como tal. Y mira, en cuanto al ancho, pues aquí fácil hay como 80, 90 o 100 pies de ancho como tal. Increíble. ¿Nos puedes refrescar cuánto tiene en metros cuadrados la propiedad? Esta propiedad tiene 1230 metros. 1230, es grande. Y es todo en cemento. Sí, correcto, es todo en cemento. Entonces, mira, aquí como tal, les voy a mencionar, aquí esta área, él lo está utilizando como jardín, pequeño jardín, pero nos indicó que a persona que se ponga creativo y le guste poner una fuente de agua, tiene la conexión eléctrica para que pueda ser la misma. Ah, está bueno eso, un espacio común que incluso se vería bien bonito utilizarle esto como un área de jardín, sillitas, fuentes. Claro, puedes poner como unas sillitas aquí, el área de jardín con una fuentecita y también es otra área para estar relajante. Veo la casa en súper excelentes condiciones, se ha retocado, se ha estado dando mantenimiento constantemente. Sí, él como tal, él es bien cuidadoso con la misma y frecuentemente se pasa dándole los retoques que requiere la propiedad como tal. Entonces, te iba a mencionar que aquí como tal en la urbanización, pues si puedes ver las demás propiedades, ellos tienen una carta de colores como tal, que son parte de una de las reglas que tiene la urbanización como tal. Pero pues por lo menos aquí, pues parece que los residentes han optado más por lo que son los colores claros, que es lo que está ahora la moda, que es el color blanco con el gris. Si te fijas, ese es el color que tiene esta propiedad. Y si te fijas, las otras también. O sea que fue recientemente pintada. Sí. En esta casa se utiliza acueducto o es algún pozo muro. Sí, es acueducto. Es acueducto, sí. Entonces mira, como tal, te quiero mostrar aquí. Ahora, esta área aquí, por ejemplo, tiene un par de nenes, aquí mismo podemos hacer una canchita. Ahora mismo ellos. Espérate, sí, ya tenemos la base aquí. Pero el espacio que tenemos aquí, aquí tenemos el pisito, lo que hace falta es el canasto. Atención a los fanáticos del baloncesto del BCN y NBA y WNBA. Aquí tenemos ya la canchita, la base, tienen que traer la pintura y el canasto. Puede ser de Walmart o le puede hacer uno. Ok, y como tal, pues tenemos ese portón ahí que da acceso aquí como tal al área. Él actualmente lo utiliza pues como para guardar algún vehículo de los que le pertenece. Pero en caso de que otra persona venga, pues tiene la opción entonces de utilizarlo, como les mencionábamos, de montar una canchita buena aquí de baloncesto. Inclusive, puede montar la canchita y puede habilitar esa área para otras cosas. Ya sea para montar unos columpios, si tiene niños pequeños puede montar columpios aquí. Aunque la realidad es que la urbanización como tal cuenta con todas esas áreas recreativas. Pero ya que estás en la propiedad y no quieres salir de ella, ¿por qué mejor que habilitar esta área para eso? El mejor ejemplo fue la pandemia. O sea, la pandemia fue un momento en donde todo el mundo se refugió en su hogar y se dieron cuenta la importancia del mismo. No, y en una propiedad como esta, en ese encierro que hubo, aquí por lo menos no se pasaba tan. Entiendo que ellos no lo pueden haber pasado mal. Eso es así. Y tú, Alex, que eres un padre ya experimentado de varones, ¿cómo disfrutarían en una canchita de baloncesto los nenes, los primos? Un domingo, un sábado. Brutal, de verdad que sí. Se pasa bien, ¿verdad? Tiempo especial e inolvidable. Bien, así que sería interesante, ¿verdad? Yo creo que Alex ha hecho un buen trabajo visualizándose con su familia en este lugar. Porque realmente es lo que, aunque nosotros somos corredores y es lo que nos dedicamos, también somos humanos. Y inmediatamente que sentimos que algo es bueno, lo imaginamos para nosotros. Sí, para nosotros, para la familia. Así mismo es. Mira, Aaron, entonces, antes de te quería comentar que esta propiedad de Crin está pagando, pues para las personas que quieran tener esa información, más o menos, el aproximado es como de 2.800 a 3.600 al año. Y del JOA está pagando aproximadamente 235. Esos son datos importantes, ¿verdad? Que yo sé que las personas... Eso viene siendo el mantenimiento. El mantenimiento, sí, como tal de urbanización. Gente, nos adelantamos en mantenimiento. No significa que hemos terminado. El precio se queda hasta el final para el precio. El precio siempre... Sí, eso es lo último. A lo último, en los últimos tres minutos. Entonces, la verdad es que quiero decirles que el precio está altamente justificado. Vamos a ir saliendo. Yo creo que ya vimos, ¿verdad? Sí, ya como tal, sí, ya hemos estado en el interior. Vamos a ir saliendo, pero por favor, no se quiten, porque yo creo que ahora viene lo más importante de todo esto. La razón por la que Ciudad Jardín en Gurabo es Ciudad Jardín. La razón por la que muchas personas de poder adquisitivo han optado por vivir aquí. Y no es para menos. Bueno, vamos a ir mencionando entonces nuevamente. Vamos a salir por el lado de acá, ¿verdad? Que creo que es más rápido. Por el portón de segundo. Sí, entonces, acaba de mencionar que aquí tenemos una marquesina, ¿verdad? Que no te lo había mencionado. Sí, lo vamos a ver ahora al frente. Sí, en unos momentos. Pues, de las cosas que hay aquí adentro, y perdón que te interrumpa, Alex. Es la razón principal por la que vale cada centavo de lo que es el mantenimiento. Y es porque, de las pocas urbanizaciones que hay en Puerto Rico, me atrevería a decir en Puerto Rico, porque probablemente en Dorado hay unas cuantas más, pero esto se podría comparar como un equivalente al estilo de vida de Dorado, pero en Gurabo. En Gurabo, correcto. Por decirte un ejemplo, colegio. Sí, posee un colegio privado, se llama American College, entiendo que, ¿cómo se llama? Es un colegio bilingüe, como te mencioné. Aquí tenemos cerca la farmacéutica Lili y Amgen, y según me estaban diciendo los vecinos, que muchos de los residentes de aquí del área trabajan en ambas compañías como tal. Entonces, por aquí tenemos Plaza Centro, tenemos Trampoline Park, tenemos Ruta 66, si no me equivoco, que son áreas de entretenimiento. Ah, entonces, 66 es de Canovana. Sí. Sí, ya estamos conectados con la 30 y la 66. Entonces, estamos en un court de sac, de las cosas entonces que hay para hacer dentro de la propiedad, se encuentra el coffee shop, el restaurante. Sí, tiene un restaurante, tiene un coffee shop. Sí, tiene un restaurante. 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 Como te mencioné tiene áreas recreativas ambas en las mismas tienen por lo que son canchas de pick and ball, canchas de tenis, canchas de baloncesto tienen una piscina, la urbanización lo tiene todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También tenemos el campo de golf, para sus actividades o para sus reuniones de trabajo, sus clientes, tiene la facilidad de que en su propia urbanización puede invitar a sus clientes y decirles, oiga, vamos a jugar un juego de golf y hacer los mejores negocios de su vida. Y cabe mencionar, también tiene una casa club. ¿Casa club? Es básicamente como un salón de actividades. Sí, exacto. Y aparte de todo eso, también tenemos creo que un sauna. Sí. El sauna es exclusivo para los residentes, dos control de acceso con 24 horas de seguridad. 24 horas, 24 horas. O sea, que como tal esto aquí es bien seguro. De verdad que la persona que decida adquirir esta propiedad lo va a tener todo. Y como mencionaba, pues esto aquí es un paraíso. Aquí lo tienes todo. Tienes para la educación de tus hijos sin tener que salir de la urbanización, como tal. Tienes diferentes áreas de entretenimiento. Y como tal, pues esta propiedad aquí tiene también muy buen entretenimiento, porque esa piscina es de buen entretenimiento. Ok, antes de cerrar, cisterna, placas solares o planta eléctrica. Ok, no cuenta con planta eléctrica ni placas solares, pero sí tiene una cisterna de 500 galones. Alex, la verdad es que para mí es la casa de mis sueños y yo soñaría con darle una casa a mi hija como esta. Te pregunto, ¿cuál sería el precio para aquella persona que esté también soñando con nosotros y diga yo sí quiero ofertar por esa casa? Pues claro, pues el precio serían 650 mil dólares. Wow, excelente. Sí. ¿Hay propiedades en ese precio en esta localidad? No, aquí se va a estar mucho más costosa, pues como te mencioné, esto es un área bien prestigiosa, tipo Rizzo Hermano, que las propiedades aquí son... Y tengo entendido que este, como tiene una extensión, es una de las más grandes en la urbanización, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esperamos entonces que consiga su novio y te agradecemos un millón que nos hayas acompañado. Gracias, Aro. Sí. Porque cada casa tiene su novio. Gracias.